Estos latinos demuestran que siguen siendo latinos en Estados Unidos. Las mejores respuestas al tren de TikTok. Los latinos en Estados Unidos están conquistando TikTok. En este tren, ellos dicen las cosas típicas de Latinoamérica que los persiguen a todos lados. Hay bonitas costumbres que solo se aprenden en América Latina. Y que los papás hispanos en el extranjero no han permitido que se pierdan de generación en generación. Las frases típicas de las mamás siempre están presentes. Y se han convertido en mantras de vida de los latinos que crecen en Estados Unidos. También hay cosas que los papás no dejan hacer a sus criaturas. Pues a pesar de salir de Latinoamérica, uno se queda con ciertos miedos e inseguridades. Y es que cuando se trata de cuidar a la familia, los latinos son expertos en menjurjes, remedios caseros y prevención de enfermedades. Somos latinos, si tenemos un burbu, vamos a ver el burbu de sanasana, colita de rana. Somos latinos, si tenemos enfermos, usamos vapor wrap para todo. Somos mexicanos, entonces, por supuesto, nos ponemos socks todo el año. Nuestros padres nos preocuparon de nosotras y nos hicieron creer que el flujo frío va a nosotras, no un virus. Los latinos adoran a sus familiares, pero pueden llegar a demostrarles su cariño de formas muy peculiares. Pero así como la familia tiene un rol importante en sus vidas, los latinos también están muy al pendiente de las fiestas y reuniones. Y además, le ponen el toque hispano a cualquier tradición americana. Ni hablar cuando se trata de comida, pues los hispanos están acostumbrados a cocinar y hacer todo lo relacionado con alimentos muy a su manera. Los latinos llevan muy presente sus raíces a donde sea que vayan, y siempre se enorgullecen de sus orígenes y tradiciones. ¿Y tú, te identificaste con alguna de estas cosas que los latinos siguen haciendo en Estados Unidos? ¿Qué otra agregarías a la lista? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de la bandera de tu país para saber que lo lograste. Esto fue MuyPop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos. ¡Gracias! ¡Gracias!